Para dejarte de amar, voy a sufrir la vida entera Sería imposible olvidar todo el amor que yo te diera Para dejarte de amar, voy a dejar que yo me muera Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti Voy a dejar esta tierra para olvidar tus besos Que fueron mi locura Te diré pa' dónde voy, ni en qué lugar estoy Sufriendo mi amargura Me moriré soñando Si me quisiste un día Y me iré sin el dolor que me dejó tu adiós Que lloro todavía Para dejarte de amar Solo que el mar ya no existirá Y las estrellas brillar Y veré el sol en primavera Para dejarte de amar, voy a dejar que yo me muera Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti Y a dejar esta tierra Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti Y de mi amor, voy a dejar esta tierra Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti, para olvidarme de ti Estoy sufriendo mi amargura Me moriré soñando Lo que te hiciste un día Me iré sin el dolor Que me dejó tu adiós Que lloro todavía Para dejarte de amar